cada momento en nuestra vida no está vacío porque está lleno de emociones de pensamientos de planes hacia un futuro y no sabemos qué momento en particular qué situación bajo qué circunstancia pero va a llegar ese momento que va a abrir una puerta que puede cambiar el rumbo de nuestro destino ninguna puerta de oportunidad se abre sin la urgencia interior de crecimiento si te enfocas en crecer como persona las oportunidades están ahí las oportunidades llegan de una manera o de otra pero llegan y llegan porque tú estás buscando el crecimiento personal y llegan porque tú te lo has propuesto porque tú estás luchando para lograr algo algo que verdaderamente quieres un objetivo está incrustado en tu mente y tú vas camino hacia él todas tus acciones todas tus emociones se enfocan en tu propósito todo lo que tiene que ser va a ser porque tú lo estás haciendo tú simplemente puedes lograr todo lo que te propongas